para que llame lo que él ha logrado como solista y son muchos los éxitos más fuerte para todos y ven el aplauso y queremos un momento más vamos a hacer esta canción que le cae como anillo al dedo dos refranes latinos muy conocidos el primero dice que nadie sabe lo que tiene y el otro dice que donde hubo fuego vamos a ver si se acuerdan de esto que dice así y 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